El colegio quiere reconocer como cada año la labor, dedicación y aporte al desarrollo del trabajo social en diversas instituciones, entidades, empresas, ámbitos y sectores a las siguientes compañeras jubiladas. Vamos a ver otro vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Llega la hora de nuevo de invitar a acercarse al estrado a las compañeras jubiladas de este último año. Aurelia Laoz, Pilar Laoz, María José Marco, Margarita Moya, Dolores Ortega y Pilar Tirado. Y a los y las vocales... Invitamos también, por favor... Invitamos también, por favor, a los vocales de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón, Yolanda Encinas, Cristina Gil y Borja Miranda, que harán entrega del reconocimiento. ¡Gracias! 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 Buenas tardes. Para mí, no sé si también para mis compañeras... Este será el último acto profesional de trabajo social. Este hecho me ha llevado a rebobinar hacia atrás, a volver a recordar los inicios de una profesional vocacional, cargada de ilusiones y expectativas. Sí, estaba decidida, quería ser una buena trabajadora social. Pero cuando por primera vez tienes frente a ti a una persona sufriente que deja que te adentres en un trocito de su vida porque espera de tu ayuda, en ese momento todo se tambalea, los conocimientos, los recuerdos, las habilidades, las convicciones, todo. ¡Qué momento tan difícil y qué momento tan magnífico! Porque es entonces, desde esa crisis, donde vuelves a replantearte todo lo aprendido, los límites, los valores, tu lugar en la institución, recolocándolo todo nuevamente para crear tu propio marco de referencia. Es justamente entonces cuando empiezas a madurar como profesional y, pasados los años, puede que llegues a convertirte en una experta. Sí, el trabajo social es intenso, muy intenso, pero a pesar de ello, no cansa su ejercicio. Los problemas y las dificultades insalvables casi siempre llegan del exterior de la práctica profesional. Si tuviera 18 años, volvería a ser trabajadora social. Gracias.